No me voy a escapar, profundo, en silencio lloro Adora la maravillosa, de la veranidad y de lo que da Y todo el dolor, la grida d'amor E no sa, que viene a mirar, di quello que va De mi ingeniería E para que tu me, oh Acerca de amor, se te morir A un millón de milagros, la grida Acerca de amor, se te morir Acerca de amor, se te morir Acerca de amor, se te morir